Música Pero sean todos muy bienvenidos a este nuevo Encuentro de Artes Vos estás esperando este espacio, este lugar para ponerte cómodo y disfrutar Cómodo a cómodo y... Y comoditos Comoditos, ¿no? Para todas las edades, para que lo disfruten en familia Este es un programa para la familia Por eso estamos destinados, todas las actividades que se hacen en arte Es destinados para todos Por ejemplo, hoy Adriana de Adamo en el Espacio de Eterna Nos enseña a sublimar elementos súper, súper necesarios para este invierno Como por ejemplo un shawl y unos guantes sublimados para estar canchera Y siempre a la moda y personalizado, ¿eh? Porque esa es la idea Qué bueno, qué bueno Y además... ¿Qué? Cosemos, pero bueno, a máquina, ¿eh? Enigma de Casa González y Marisa nos enseña a usar la máquina que hace collareta y tapa costura Que te va a encantar Y vos qué tenés? Qué bueno, ¿eh? Y yo tengo a alguien esperándome en el taller Es el espacio de Eureka, ¿cómo se usa? Que está Adriana Santin, así que si me permitís la voy a recibir Divertite Bueno, gracias, hasta luego Bueno, y acá estamos trabajando Adriana Santin Encantada Bienvenida Gracias El espacio es cómo se usa de Eureka De Eureka Así que nos vas a mostrar Hoy vamos a trabajar con el Modeling Con el Modeling Pace El Modeling Pace es una pasta que sirve para modelar Es muy importante porque es flexible Y mira, cuando trabajamos con bastidor El bastidor tiende a moverse Lo que tiene de bueno es que al ser flexible no cuartea Ajá Entonces no tenés riesgo de que con el correr del tiempo craquele Claro Y tiene múltiples usos Yo te traje una un poquito avanzado Porque en el cuadro que vamos a ver terminado Hay un fondo trabajado En este fondo es una superposición de elementos que nos van a generar textura Generar textura, ¿qué quiere decir? Que vamos a colocar la pasta que no solamente va a servir para modelar Sino también para adherir Y por ejemplo, en este caso vamos a poner una puntilla Que la adherimos con el Modeling Y cuando esto seque, va a tomar la forma Va a secar y va a tomar la forma de la puntilla que ya tenía Sin necesidad de mojarlo ni nada Directamente Directamente nos vamos con el Modeling, ¿ves? Ponemos ahí y pongo Acá, como hay una superposición de textura Yo tenía necesidad que la que estaba abajo estuviera seca Para volver a incluir otras Entonces, sirve para adherir En este caso sirve para hacer esténciles Acá yo puse una carpetita de esas antiguas que teníamos Un esténcil, un esténcil de reloj Y en este caso, como estoy trabajando realismo mágico Quería trabajar un poco la fantasía incluida en la realidad Por eso, los peces que ven en el cuadro terminado Que están en el fondo y que salen del estado del agua hacia el estado aéreo Fantasía y realidad ¿Ves? Podemos trabajar con múltiples elementos En este caso el esténcil Se va a quedar bárbaro La carpetita, que ya la ven Telas Telas En el caso de las telas es divino porque uno hace esto Mirá, las desarma ¿Ves? ¿Lo mostramos? Mirá Mirá Dale, perdón Ahí Ah, ahí está Fijate, es como una gaza Vas abriendo la trama Y estos pedazos que me van quedando También los puedes Son divinos Porque los puedo adherir Y después, ahora, como estamos trabajando con una superficie blanca Es como que no se ven Pero cuando le pones pintura Todo esto empieza a salir mágicamente ¿Sí? Esto lo vamos a dejar secar de un día para el otro Muy bien Cuando esto seca nos vamos a encontrar al día siguiente Con la pasta ya seca Que nos va a permitir poder trabajarla ¿Sí? Bien, está todo bien seco, duro ¿Ves? Que es duro, duro Sequito, pegadito ¿Ves? Sí, sí Entonces, esto está perfecto como para empezar a trabajar ya con los acrílicos Buenísimo Vamos a trabajar con los acrílicos acrilar de Eureka Que son de una viscosidad media Que son fantásticos para pintar Y en este caso, como estoy trabajando el fondo Yo quiero que el fondo sea atractivo pero que no distraiga Ajá El personaje es la chica Entonces, el fondo tiene que ser atractivo pero no es el personaje principal Claro Entonces, elegí colores suaves En este caso es un amarillo luna Que no me compite con el color del cuadro Y lo voy a ir metiendo, ¿ves? Ajá Si lo quiero más transparente, lo que hago es agregar agua Y como esto tiene mucha textura El agua se va a ir mezclando con la pintura Y se va a ir introduciendo dentro de la trama que fuimos creando Claro Nosotros en esta trama tenemos las telas, tenemos la carpeta, tenemos los relojes ¿Ves? Y voy mezclando y a su vez generando nuevos colores Fijate que linda que queda la mezcla Se ve atractiva Todos los relieves que pusimos comienzan a aparecer Pero no distraen, ¿sí? Fijate, acá por ejemplo Puedo agregar un amarillo Un, perdón, un color masilla Que se integra al resto de los colores ¿Ves? Mirá que lindo que queda Mirá el tema de la puntilla Cómo apareció Que hasta recién casi no la veíamos Y ahora Lo va apareciendo Es como mágico, ¿eh? Es como Justamente Es como mágico, justamente Este... Y bueno, ya te digo Me gusta mucho trabajar el fondo así porque... Y lo increíble es que no se diferencia Qué es cada cosa, ¿no? No Es como que no sabes qué es tela No Está todo incluido Qué es modeling Qué es stencil En realidad con el modeling Generamos todas estas texturas O sea, pegué la tela Me sirvió como adhesivo Pegué la puntilla Generé con las carpetitas Cierta textura Con los stencils Agregué un reloj Y una vez que eso estaba bien seco Empezamos a colorear con acrílicos Cuando esto está seco Nos vamos a encontrar con este paso Que es un paso avanzado Donde... Incluso, fíjate Acá tenemos arena, por ejemplo Claro Entonces... Ah, mirá Hay arena Que también... Claro Hay arena que sirvió como... El modeling sirvió como para adherir arena Tenemos los trapitos O los pedacitos de gasa Puestos por acá Sí Esto no es otra cosa que la espátula puesta Claro Todo lo que a vos te pueda generar Textura Textura Te sirve Entonces, en este caso Bueno, ya la textura está seca Sí Me inspiré en esta bochita de cristal Ajá Como para poner el personaje del pez Que está en un medio que no es el agua Que está en el aire Ajá Y cuando lo apoyé sobre un pescadito de verdad Me di cuenta que el pescadito se había mostrado Se había invertido Ajá ¿Sí? Entonces, la idea era que con este pescadito Podamos agregarle cierto volumen Como si fuese esta bochita de cristal Y trabajé con el tridimensional relieve Para generar ese efecto Para generar este efecto Que es muy fácil de poner también ¿Ves? Una vez que esté bien seco Una vez que esto está bien seco Vos lo dejás secar Lo aplicás Lo aplicás Una vez que terminamos Está todo seco Yo prefiero dejar secar las obras 24 horas aproximadamente Porque uno siente a veces al tacto Que el acrílico está seco Que podés seguir Sí, pero por debajo La pintura necesita curar ¿Sí? Entonces, lo dejamos de un día para otro Está bien Y el brillo que tienen las esferitas Las damos con el tridimensional Que son todos productos que son al agua Y que no son tóxicos Y te dan esa linda terminación Que, bueno, hace que los cuadros Se vean más interesantes Tal cual Y que lo podemos ver en el resultado final Lo podemos ver en el terminado Este... Genial Buenísimo Todo lo que se puede hacer con Lo que se puede hacer con el Model Impast Es increíble Cómo se puede integrar tanto material Y aún Soporte como el bastidor Que es tan flexible Que es flexible Justamente Sumamente importante Elegimos por eso el Model Imp Bueno, Adriana Genial Un placer tenerte El gusto es mío Bueno, esperemos que nos sigas visitando Sí, si Dios quiere Por supuesto El placer es mío Gracias Gracias a vos Y nosotros continuamos con más artes Eureka Desde 1925 Calidad única Tradición y vanguardia En el mundo del arte Participá del concurso vitrofusión en técnica desgrafiado con temática libre Busca las bases y condiciones en la página www.artes.tv Y en Face Alejandra Ale Márquez Y en el grupo La Magia del Vidrio Importantes premios Orflex Hornos eléctricos para cerámica y vidrio De bajo costo operativo Monofásicos o trifásicos Venta de insumos Envíos al interior Informes www.ortflex.com.ar Fanpage Hornos eléctricos para cerámica y vidrio Teléfono 011-4716-9426 Orflex Hornos hechos en Argentina Estamos listos aquí en el taller para suplimar porque está con nosotros Adriana de Adamo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vos? Bien, divino lo que trajiste para hacer el boom, la estrella de esta temporada y de tantas otras Como es la pintura para suplimación de Terna Con un trabajo hermoso sobre micropolar Micropolar y tejido acrílico los guantes Hermoso, no te lo podés perder para este invierno Y como hay mucho para trabajar, ¿cómo empezamos Adriana? Sabemos entonces que la pintura para suplimación es sobre papel Siempre pintamos sobre el papel En la paleta, pintura para suplimación eterna, ves los colores oscuros Prácticamente son todos iguales Por eso es fundamental realizar nuestra carta de colores Plancharla sobre la tela que vamos a utilizar Siempre Y entonces con respecto a esto yo elijo a ver mi diseño, qué color, qué paleta de colores voy a tener Claro, esto es para tener siempre en cuenta, está bárbaro Esto es una herramienta indispensable antes de llegar al trabajo Porque ves que en la paleta todos los colores son iguales prácticamente Otra de las características de la pintura es que la podemos mezclar para formar otros tonos Yo quería lograr tonos invernales En este caso, violeta y chocolate Simplemente voy a poner más violeta que chocolate Mezclo y con un pincel redondo sintético voy a formar pinceladas Simplemente apoyo, ves como fluye la pintura sin ningún problema Las famosas comas Exactamente, es un diseño aleatorio formando algunas flores Que con la superposición que luego vamos a hacer de los papeles Vamos a obtener otro diseño En este caso borra vino y negro Los colores son brillantes Se pueden mezclar entre sí Le puedo agregar agua para lograr así un efecto más acuarelado Y simplemente pinto el papel Lo dejo secar, puedo acelerar con secador de cabello En este caso te comento el papel Papel afiche, del lado opaco Me gusta la absorción que tiene Y lo que te contaba Vamos a tomar el chocolate Lo voy a aligerar a punto tinta Para hacer un fondo Y acompañar y rellenar Siempre remarcaste esto Que si yo quiero un tono mucho más suave ¿Por qué? Simplemente utilizo agua Porque no existe el color blanco No podemos encontrar así y formar tonos pasteles Pero si le vamos bajando la intensidad ¿Sí? De esta manera secamos Vamos a pasar a los papeles que ya tengo secos Que son estos Por supuesto Por supuesto de acuerdo a lo que vayamos a planchar Es la cantidad de papeles que necesitamos Tal cual Fíjate vos el color Que si nosotros no sabemos exactamente los tonos Por nuestra carta de colores No sabemos cómo nos va a quedar Claro Pasemos entonces Aquí están todos los papeles Aquí hay fondos Los guantes Que se consumen en cualquier local de moda El micropolar Retiro La paleta Y vamos a pasar a lo que es la plancha Simplemente una plancha común de casa La temperatura es importante Temperatura media Temperatura media Apoyamos el papel Simplemente Sobre el micropolar Y le vamos dando calor ¿Cómo funciona la sublimación? La pintura está seca en el papel Por medio de una fuente de calor En este caso Una plancha común de casa Gasifica esa pintura Vamos a ver si fue el calor suficiente ¿Ves? Cuando es así Es porque le falta calor Pero siempre tenemos que empezar Porque estamos pintando acrílico Bien Telas que tienen acrílico No telas que tienen poliéster Entonces tenemos que ir graduando la temperatura Claro Levanto ¿Ves? Hermoso Entonces Vamos a pasar Siempre sorprende La sublimación Siempre sorprende Por cómo cambia el color Presiono Calor Retiro Doy vuelta el papel Y voy a pasar otra vez Para cambiar el diseño Y romper el que yo ya hice en el papel Eso es lo que nos permite hacer todo el tiempo Es jugar con lo que nosotros hicimos previamente en el papel Así es Vamos a darle un poco más de calor a la plancha Es calor y presión Nos vamos dando cuenta porque el color del papel va cambiando ¿Ves? Como la parte que está planchada Sí, sí Notamos Porque el color va subiendo ¿Ves? Entonces descomponemos el color Y el diseño Vamos a pasar a los guantes ¿Te parece? Mientras vos pasás al guante y acomodás ¿Cómo no? Les contamos a todas Bueno, Blanco Magazine Miren, esta es la tapa para que la reconozcan Número 12 En las mejores artísticas del país la podés encontrar Y si no se la pedís al librero Miren toda la información que tienen Todos los proyectos lindísimos que van a encontrar A ver por acá Estoy al revés Pero les quería mostrar Miren, acá tienen justamente sublimación A tenerlo en cuenta porque esto es bellísimo Toda la información, los proyectos Y esto, súper importante Parece una pavada, pero es muy importante Dónde pueden encontrar todos los productos de Eterna Bueno, y acá Adriana sigue sublimando Ahora está Con los guantes Con los guantes Miren esto Es decir, que de la misma manera Pongo los guantes Pongo el papel Con la pintura ya seca Y le doy calor de la plancha Simplemente presión y calor Lo que estoy pintando es la anilla acrílica Por eso tengo que empezar con una temperatura media Media y la vamos subiendo Claro, porque el poliéster resiste más Claro La anilla acrílica Igual que el micropolar Necesita una temperatura más suave Fantástico Y la particularidad que tiene es ¿Ves? Para ahora Y está calentito Para ahora Y tréstame uno Sí, dale Miren esto Qué maravilla Esto es una paquetería Esto es una paquetería Miren lo que es esto Ves que no pierde la elasticidad Además de ser lana Conserva su forma Adriana, una genia Me encanta lo que haces Me alegro Bueno, miren todas las ideas que les trae Constantemente Así que bueno No te lo pierdas Ponete a trabajar Conseguite las pinturas para sublimar de Eterna Y divertite Gracias Doriana No, a vos Hasta luego Más tarde 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 Te invitamos a participar de la convocatoria de artes Mostranos cuál es tu mejor papel Vení a Enearte Primavera para presentar tus trabajos En los cuales el papel es el protagonista Te filmamos y lo pasamos en nuestro canal El 27 de septiembre de 14 a 19 horas en el Palacio San Miguel Soy Pacha 84 Capital Federal Mándanos fotos de tus trabajos y tus datos Para coordinar el horario en que podés venir Y escribinos a artestv.com Solo podrán participar quienes se acrediten previamente ¡No faltes! Ergus Fábrica de artículos en fibro fácil Cortes láser, sellos decorativos y esténciles Alta calidad de terminación Diseños innovadores y la incorporación constante de artículos Para que lo artesanal sea tu trabajo Ventas por mayor y menor Para compras mayoristas Escribinos a carpinteriaergus arroba gmail.com Y te enviamos la planilla de pedidos Para compras por menor Búscanos en Facebook Ergus Fibro Fácil Y conoce los más de 2.000 artículos Y chatea online con nosotros Ergus, especialistas en diseño y terminación en MDF Gabi, ¿estuviste en Casa González? Casa González y esta máquina que te va a encantar Si tenés un emprendimiento, míralo Estamos listas para trabajar desde Casa González Con Marisa Barraza Y la LOC 4070, ¿es así? 4070, es así, sí ¿Qué nos vas a mostrar hoy de esta máquina, Marisa? Lo que voy a mostrar ahora es el enhebrado De la parte de tapa costura y collareta Incluso voy a mostrar Qué es lo que se pone Para que se puedan hacer las guías de costura en cuello Y en la parte de lencería Para el elástico partido Que es lo que se utiliza allí Para ajustar la pierna O otra parte de la prenda Bien, a ver, ¿cómo empezamos, Marisa? Bueno, vamos a mostrar acá Que hay un sistema de colores que nos enhebra Tenemos acá una tapa Si la tapa está cerrada Lo que nosotros vamos a hacer es correrla Y abrirla Y nos deja ver toda la parte de adelante Si alguien cosió en alguna máquina industrial Lo que podía verse Es que el enhebrado era por la parte trasera Y dificultaba En cambio, estas máquinas Todo el enhebrado es por la parte de adelante Y lo hace mucho más sencillo Lo que podemos tener para mostrarles Es todo un sistema de enhebrado de colores Que se repite en la parte de abajo Que son los crochet o áncoras Por ejemplo, acá yo dejé una sin enhebrar Todo hay pasa hilos Por donde me van guiando Según la tensión que quiero enhebrar Ahí está Y para enhebrar la parte final del enhebrador Tenemos todo un sistema de enhebradores Los hilos que se pueden usar Son hilos de poliéster O hilos de nylon Que son los famosos hilos de overlock Y acá lo que estoy haciendo Es enhebrando la parte trasera del crochet Para que la máquina pueda coser Es bien sencillo Todo por la parte de adelante de la máquina Y en la parte de las agujas que acá las tengo También tiene un sistema de colores Para enhebrarlo desde la tensión Y lo bueno que trae esta máquina Yo voy a retirar acá el hilo Que ya enhebré en una de las agujas Para mostrarles el enhebrador de agujas Que se coloca directamente sobre la aguja Ahí vamos a buscar el ojito de la aguja Y nos va a enhebrar Todo esto cuando no tengo lugar Trabajo con la pinza Porque esto me va a ayudar al enhebrado Ahí está Y ahí quedó la máquina lista Para empezar a coser Lo que hago acá es cerrar la tapa Para empezar con la parte de costura Lo que yo tengo acá adelante Es una guía para poner cuellos O poner vivos Puedo poner bies también Puedo poner elástico partido Para las distintas prendas que tengo que hacer Y ahora voy a mostrar Cómo coloco la tela Para formar un dobladillo común Un dobladillo común Por ejemplo en una remera Yo formo mi dobladillo Lo coloco debajo del prensatela Ahí Bajo la palanca del prensatela Que la tengo acá Al bajar la palanca Puedo accionar el pedal Y la máquina va a comenzar a coser Y ahí está la costura De la parte del derecho Tengo la costura de vista La costura recta Y de la parte del revés Tengo el surfilado Que eso es lo que evita Que la tela se deshilache O si es de punto Se corran los puntos Exacto Y después tengo distintas variaciones En cuanto al tamaño de la costura Puedo hacerlo más angosto Puedo hacerlo más ancho Lo único que tengo que hacer Es retirar las agujas Yo voy a retirar una de las agujas Para que se vea Cómo es el sistema Que es un sistema muy fácil Lo único que voy a hacer Es cortar el hilo Que yo quiero eliminar Y este es mi destornillador Lo coloco ahí Inclusive tengo el mismo Que usé para enhebrar Lo puedo colocar acá Para sostener la aguja Para que no se me caiga Entonces ahí aflojo el tornillo Y ahí sale la aguja Y me queda colocada En el mismo enhebrador De una parte ese enhebrador Y de la otra parte sostiene la aguja Lo mismo para colocarla Y ahora vuelvo el tornillo a su sitio Y lo que voy a mostrar Es en la misma tela Una costura más angosta Ahí estoy utilizando dos agujas Dos agujas Ahí lo retiro más Para que lo puedan ver Claro Y prendas con terminaciones más sencillas Claro Y si yo por ejemplo Quiero trabajar en otro tipo de género Pruebo Puedo Acá voy a probar este poblar Que ahora se usa muchísimo el poblar Y la máquina no tiene problemas de arrastre Va súper Acá tengo un jean Voy a seguir en la misma línea Para que vean Que no tengo que hacer Ningún ajuste de tensión A lo sumo Lo que yo puedo ajustar Es la parte de la puntada ¿Ve? La máquina sigue arrastrando Tengo cuero ecológico Que ahora se utiliza mucho Estoy poniendo diferentes tipos de género Justamente para que vean La versatilidad que tiene la máquina No es que solamente voy a coser un jersey Y no hay que parar Puedo cambiar de telas Les recordamos a todos Casa González En Belgrano 3787 Sí Y a través de la página www.casagonzalez.com.ar Y el Facebook Y el Facebook Enigma Casa González Bien Ahí van a encontrar toda la información Que necesitan de esta máquina Y el resto de las máquinas De coser y de tejer Que comercializa Casa González Marisa Un placer como siempre Igualmente Seguimos con más información La próxima Sí, seguimos más Vamos a ver más funciones De la 3 en 1 Ahí está Seguimos con vos Enigma La mejor maquinaria profesional En bordados Costura y tejidos Con más de 30 años En el mercado Visítanos en www.casagonzalez.com.ar Te invitamos a participar Del regalo del mes de la madre Que Casa González Tiene para vos Es la máquina Enigma SP1000 Cose sin hilo Especial para filtrado Permite hacer artesanías Sobre materiales Que van desde la gaza Hasta el cuero fino Para participar Tenés que decirnos Cuál es el nuevo modelo De máquina de Enigma 3 en 1 Que presentamos en Artes Este año Envía un mail Con tus datos completos Nombre DNI Domicilio Localidad Y teléfono ArtesTV Arroba Gmail Punto com No lo hagas por Facebook Solamente a través Del correo electrónico Tenés tiempo Para participar Hasta el 25 de septiembre Y esto es válido Únicamente Para la República Argentina Participá Y no te lo pierdas Mejor imposible De todo Qué bueno Tuviste de todo para hacer Y para que puedas Poner a prueba Uno se tiene que poner a prueba Porque realmente Yo creo que vos lo podés hacer esto Todos podemos Todo lo que te enseñamos Todos podemos Así que Aprovechalo Y bueno A sacar todo tu arte Hacia afuera Ahí está A trabajar Nos vemos la próxima Espero que estén muy bien Y disfruten Buena semana Chao Chau 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 Chau